La plaza está solitaria, las calles están desiertas, los perros de los cafés duermen con la boca abierta, esperando algún barrado que de pronto se avecina, le dan mitad de partido y lo dejan en la ruina, le dan mitad de partido y lo dejan en la ruina. Los carniceros espantan moscos con una tablita, se pelean los conductores por hacer la carrerita, mire paisano la carne, yo se la doy a buen precio, venga a ver que yo lo llevo más barático que aquellos, venga a ver que yo lo llevo más barático que aquellos. A las doce la sirena anuncian del mediodía, avisa a los almacenes, también a las astrerías, que pueden cerrar tranquilos, el pueblo está solitario, y lo único que se mueve las campanas del rosario, y lo único que se mueve las campanas del rosario. En la cantina se escucha aquel mismo son sonete, el cantinero bosteza en espera de algún cliente, y si están en vacaciones las escuelas y colegios, parece que hubiera muerto toda la gente del pueblo, parece que hubiera muerto toda la gente del pueblo. Los zapateros se gritan y está mala la movida, las peluquerías se mueven porque están en la barrida, los maestros aparecen las manos en los bolsillos, pues allá en la prendería cantan relojes y anillos, pues allá en la prendería cantan relojes y anillos. ¡Gracias!